Hola chicos, vamos a ver hoy día sobre el nuevo cronograma que ha lanzado el AFP Habitat y también sobre los demás AFPs. Bueno, antes era el último dígito, significaba el 18, el siguiente dígito el 1 no era el 19, pero ahora están haciendo que dos días sean un mismo dígito. Recuerden que es el dígito final del DNI, quiere decir que para ese caso pues estamos hablando del 4 como el último número y no del 0, que vendría a ser el código verificador. Pues regresando, vemos que ya han sacado para varios bancos y el link se lo voy a dejar en la descripción para que puedan verificar si es que el banco que ustedes quieren sacar, pues figura ahí. Ayer el AFP Integra también ya sacó este cronograma que es igual al anterior, que significaba un dígito un día. Sin embargo, el Profuturo ha sacado hace una hora el cronograma que es igual al del Habitat, que quiere decir que dos días son un mismo dígito. Al parecer, pues de igual forma el AFP Integra va a modificarse acorde a la nueva modalidad, que son dos días, pues un dígito. De igual forma, aquí tienen pues los bancos, el link se lo voy a dejar en la descripción. Y pues no olviden que inicia el 18 de mayo y que son por 60 días calendarios. Bueno, por último, el Prima AFP todavía no ha sacado nada, pues supongo que se va a alinear con esto de acá. Eso sería todo y no olviden darle a suscribirse para que estén al tanto, denle like y si tienen alguna duda, pues pueden comentarla en la caja de comentarios. Eso sería todo, muchas gracias.